Me llamo Concepción Murillo Juárez, soy de aquí de Santo Domingo. Buenos días, un ganador. Y gracias a ustedes, tengo mis cuartitos. El cuartito este, donde vivía, y se me estaba cayendo. Mi muchachito vivía allá. No podía hablar, ahí está el cuartito, se mojaba todo. ¿Qué hacía si no tenía beneficio de nada? Y ahorita estoy agradecido que me haya hecho estas casitas. Estoy agradecido por todos ustedes. Aquí descanso, aquí me duermo, no siento agua, no siento nada más que dormir. Amén. Amén.